A la vuelta de la esquina movilizaciones este próximo domingo convocadas en nuestro país por los principales sindicatos, comisiones obreras y UGT, una cita a la que además se le suman otros colectivos. El objetivo es protestar ante los recortes anunciados por el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy, en materia de sanidad y educación. Dos ámbitos donde las fuerzas sindicales y estos colectivos a los que hacía referencia consideran que no se deben de tocar o no se deben de jugar, tal y como dice el lema que van a llevar, uno de los lemas que van a llevar a esta convocatoria. Hoy hablamos de ello y de otros asuntos relacionados con este tema con Alfonso Ibáñez, nuestro invitado esta noche. Él es el presidente de la plataforma Jaén por la Sanidad Pública. Alfonso, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias por atender a nuestra convocatoria. Bueno, se daban a conocer en las últimas horas, mediante rueda de prensa, vuestro parecer, vuestro, bueno, ABC, la respuesta, la reacción a ese anuncio de recortar 10.000 millones de euros en estos dos ámbitos, que bajo vuestro punto de vista deberían de ser intocables, ¿no? Bueno, ya no es un anuncio, ya es una realidad, ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y no hemos enterado, después de su publicación, de muchas cosas. Curiosamente, la ministra desmentía muchas de ellas, ¿no? Yo creo que o no se enteran en el gobierno y alguien le hace las leyes o bien están mintiendo. Bueno, de hecho, incumple el programa electoral. Ya lo que hemos visto claramente, porque han empezado a aplicarse determinadas medidas de este Real Decreto, ley, un decretazo de la Ley, no, Real Decreto 16-2012, sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que, puesto así, pues es muy bonito, pero aquí no se garantiza absolutamente nada. Nada más bien todo al contrario. Llevamos 26 años con la Ley General de Sanidad y creíamos que teníamos consolidado una serie de derechos que, en un plis-plas, el gobierno de Rajoy, pues nos pega un hachazo a los ciudadanos, no solo a los españoles, sino también a los europeos, y a los inmigrantes y a las personas más desfavorecidas que tenemos en España, son las más perjudicadas por este Real Decreto-Ley o decretazo. Y, si quieres, pues podemos hablar de que, a partir de ya, hay que pagar por las prótesis ambulatorias, concretamente por la silla de ruedas, las muletas y las férulas. Esto es algo que se receta habitualmente, que está asumido hasta ahora por el Sistema Nacional de Salud. Y algo que sí nos preocupa y mucho es el transporte sanitario no urgente, que he visto así, dicho así, pues parece que no tiene la mayor importancia. Pero tenemos muchísimos enfermos crónicos que necesitan del transporte, necesitan trasladarse, sobre todo en los pueblos, en una provincia rural, disponemos de los hospitales que disponemos, y hay que venir de los pueblos a hacerse una diálisis. En los enfermos renales sabemos perfectamente que hay una enfermedad, la disfunción renal, que es incurable, por lo tanto van a estar castigados ya el resto de su vida a pagar el transporte. Quiere decirse, las personas jubiladas, porque en la edad media, según datos que yo tengo, son de 74 años, de las personas que reciben este tratamiento. En España tenemos 20.000 personas afectadas por esa disfunción renal y mayores de 74 años la mayoría. En definitiva, la ley va a tener unas consecuencias, porque la literatura, lo que son las normas, lo escrito en el Boletín Oficial del Estado nos parece muy lejano, pero aquí estamos hablando de que afecta a nuestro bolsillo y a la larga, no diría yo tanto a la larga, sino a la corta, va a afectar al bolsillo de los ciudadanos. Alfonso, ¿cuál sería, bajo su punto de vista, la medida o en qué se va a traducir, digamos, más violentamente, este tipo de recortes, estas medidas? ¿Qué va a ser lo que más nos va a afectar en este sentido? Bueno, las personas que más acuden al sistema nacional son, mayores de 65 años, un 60%, y además son jubilados con unas pagas, desde luego, no muy bollantes. La media no está precisamente en el salario mínimo interprofesional o las jubilaciones que se cobran. En España no tiene nada que ver con las de Francia o con las de Alemania, ni muchísimo menos, aunque hoy hemos sabido también que en Alemania hay una bolsa de personas que también están en una situación difícil. Esto viene dado, quizás, por esa estrategia de reducir los servicios públicos, de reducir el déficit público a costa de los servicios públicos, de las personas que más lo necesitan. Y nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con la forma de hacer de Angela Merkel y de Rajoy, que curiosamente se ha convertido en el gran defensor del déficit, del control del déficit público, a costa de las personas más débiles. Esto no lo podemos compartir de ninguna de las maneras. Insisto que teníamos un sistema que creíamos garantizado, y que en un abrir y cerrar de ojos, con este Real Decreto Ley 16-2012, pues cambia todo el sistema nacional de salud, y yo creo que esto nos preocupa mucho, nos preocupa mucho para el ciudadano español, pero también los extranjeros se van a ver afectados. Tenemos en España más de 600.000 personas de la Unión Europea, y los inmigrantes, pues parece más o menos como que no van a tener derecho a la vida. Hay inmigrantes que tienen enfermedades graves que necesitan atención continuada, y esto pierden su derecho de un día para otro, porque además le van a quitar la tarjeta sanitaria a partir del 31 de agosto, que será el último día. El 1 de septiembre el tema sanitario va a empeorar y mucho en Andalucía. Pero ya hoy por hoy se está con el repago, porque aquí se habla de copago, pero hay que hablar claramente de repago, porque la sanidad la estamos pagando vía impuestos, y ya están pagando los jubilados mucho más de lo que pagaban antes. Y además, una cosa curiosa, porque dicen que pagarán un X dinero, para que no entendamos todo, X euro al mes, y que a los seis meses haríamos cuenta a la Administración para devolver esas cantidades. Con lo cual, la inseguridad que está generando esta norma, ese es uno de los aspectos, pero hay muchísimos más, pues resulta que yo creo que España no se lo merece. Han hablado ustedes, además, Alfonso, de que no se han hecho cuentas con respecto a los costes para implantar, digamos, esta nueva normativa. Para nada, el objetivo del Gobierno es reducir en educación 3.000 millones de euros, que se dice pronto, y ya están los estudiantes manifestándose, de hecho, van a estar el día 29 de abril en la manifestación que han convocado los sindicatos, Comisión Obrera y UGT, y más de 7.000 millones de euros, concretamente 7.267 millones, significa eso el ahorro por el recorte en sanidad. Pero tampoco especifican gran cosa. Ajustarán 500 millones la ordenación de recursos humanos. Bueno, aquí tenemos un hospital en Úbeda, en Jaén hay otros, ya sabemos cómo tenemos la infraestructura hospitalaria. También hablan de ahorrar de esos 7.267 millones, 1.000 millones para la plataforma centralizada de compras, consiguiendo economías de escala y comprando los productos sanitarios más baratos. Pero es que en Andalucía ya lo estamos haciendo. Y además, ellos, ¿cómo van a fiscalizar las comunidades autónomas que tienen competencias en materia sanitaria? La verdad que yo creo que no lo han sopesado muchísimo, nada, absolutamente nada. Es que lo hace todo muy deslavazado, de una forma absolutamente sin sentido. Suman 500 millones para la mejora en la redefinición del catálogo de medicamentos. Y sacan fuera medicamentos como, por ejemplo, las antigripales, los analgésicos y los protectores gástricos. Y a partir de ahora tenemos que pagarlos 100%. 100%. Creo que han dado un golpe de mano tremendo. Yo creo que si los ciudadanos llegan a saber que el Partido Popular, dentro de su agenda oculta, tenía previsto en pocos días aprobar un real decreto ley, un decretazo de esta envergadura, yo creo que el resultado electoral hubiese sido otro. Digo que no están respetando ni están protegiendo a los más necesitados, para nada. Y lo que se están desfavoreciendo a las multinacionales. Porque ahora resulta que todo el trabajo que se ha hecho en Andalucía en relación a la marca de los medicamentos, se echa por la borda y ahora es el médico, en función a una pretendida eficiencia, el que considerará si usted, enfermo, se tomará un medicamento con marca o sin marca genérico, como ya estábamos acostumbrados en Andalucía. Ahora abren la puerta otra vez a que el médico, pues por razones que sean, porque ya sabemos que los genéricos tienen la misma composición que uno con marcas, pues resulta que va a poder prescribir ese medicamento y además alguno de ellos lo vamos a tener que pagar nosotros. Medidas ante las que las reacciones se han producido y se van a hacer, de hecho, patentes en la calle este próximo domingo 29 de abril. Muchísimas gracias, Alfonso Ibáñez, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias y esperemos el apoyo de la ciudadanía, pues yo creo que nos estamos jugando mucho.